¡Suscríbete al canal! Su aroma permanece, yo estoy pensando en otra, otra ronda de chupitos al igual puedo ver a cerca No sabré ni reaccionar, las dudas me pesan, no sabes lo que pesa escribir estas letras Y que me digan a la cara lo que valgo, de verdad que no me siento a salvo Hago algo y la cago, soy un vago, de verdad te sigo amando, escribir hasta morir sabor amargo Mi ánimo en anónimo, no sé ni pa' qué valgo, aún recuerdo tardes en el lago Hablando con personas que me quieren ver contento, no sabes lo que cuesta y lo mucho que lo intento Estarlo, me está costando demasiado, delante chavales ligando, me presionan todo el rato Yo soy igual que el resto, salgo fuera de la disco y me escribo otro cacho, borracho Igualmente sigo siendo el mismo Víctor, salgué de todo esto, lo prometo Todo el día en la cama sin salir del cuarto, suelto cuatro temas que me duelen cantar No sigo sintiendo lo mismo desde que empecé a grabarlo Si era loco por todo su estatus, el roce de su piel no lo comparo Nos vemos pronto yo Y ahí está 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 Yeah, yeah Bitches, money, drugs, gang Como perros vais detrás Ni siquiera escuchan band No mina nunca, la escondéis en caixa band No mina nunca, la escondéis en caixa band Showman, look in my eyes, yo no te voy a engañar Si hablas mucho de droga es todo mentira o cantas de más Showman, look in my eyes, yo no te voy a engañar Si hablas mucho de droga es todo mentira o cantas de más Hermanito, ya no quiero coger más el metro Me esperan aviones pa' llegar a mis conciertos Creo en mí misma y juro que estoy en lo cierto Yo trabajo duro pa' cumplir todos mis sueños Cuando lo consiga, compa, yo te lo enseño Paso de la moda, de la droga, de diseño Ahora hago dinero pa' decorar mi cuello Ahora hago money y tengo mi cuerpo bello Hermanito, ya no quiero coger más el metro Me esperan aviones pa' llegar a mis conciertos Creo en mí misma y juro que estoy en lo cierto Yo trabajo duro pa' cumplir todos mis sueños Showman, look in my eyes, yo no te voy a engañar No, si hablas mucho de droga es todo mentira o cantas de más Face, showman, look in my eyes, yo no te voy a engañar Si hablas mucho de droga es todo mentira o cantas de más Aquí no jugamos, no perdemos el tiempo Trabajamos día a día para cumplir nuestros sueños La tiniebla, todo junto, este es mi nombre Nunca lo vas a olvidar Y si lo olvidas, la tele te lo recordará Yo no te voy a engañar Si hablas mucho de droga es todo mentira o cantas de más Showman, look in my eyes, yo no te voy a engañar Si hablas mucho de droga es todo mentira o cantas de más Yo no sé bailar también, pero bueno Aguaremos, go No se acuerda de lo que pasó Posidse en la mesa porque vive sin permiso Te va a pedir hielo en cuanto le consigas paso Os lleváis desde niños pero aún te pregunta al piso Se estará adaptando al cambio Rapea con tos y escucha en por dos los audios Vive como el jueves siempre en medio Aunque le pierden los nervios como Alonso por radio Rodeado de vagos y babas cuya experiencia sexual es la de calentar las tragas Le incomoda que por cada cosa que haga ven algún gracioso a preguntar Pero hoy te pagan, ya no baja al centro, le entras plato Si quieres concierto comparte datos, no sé cuántos habrá roto Pero ha fregado mil platos y ninguno lo ha llenado gracias al bachillerato No está para aguantar personajes que con estar en volumen excusen sus homenajes Que le digan lo que te falta es rodaje, que ni las copas les suben ni les duelen los tatuajes Siente que es él el que menos encaja Entre que la gente es imbécil y ahora viven horas bajas Pagando un reservado solo para ver si mojan y los echan por pegarse Con la excusa de que empujan Se dio cuenta de que se acabó De que no estaba en su mano Por sentirse valorada Se fue con un retrasado que entra al garito diciendo Menudo campo de nabos Cierra notas, activa la alarma Y tantea el cable porque el móvil ni le carga Puede que la droga sea una soga a la larga Pero vio quemar hormigas y decidió acariciarlas No avanza por lo que sea Su vida parece el comienzo del San Andreas Por cuatro visitas pretenden que se lo crea Si en los bolos que cobra lleva bandeja y pincea Tiene que centrarse en su familia Y no es lo que es capaz de hacer la gente por envidia Ni en las tonterías de una niña que le come más la oreja Que gatuso al juez de línea Salir pensando se arreglará Y volver con cara seria Canta con la sensación de que es capaz de dejar huella No porque le diga al novio que su frase van por ella El silencio no se valora Piensa mientras rasca el precio de la litrona No quiere que nadie le diga como está ahora Por eso cuando escribe lo hace en tercera persona Tengo cartas guardadas por si algún día muero Y tengo frases escritas por si algún día sigo Tengo pensamientos que me llevan al infierno Y actúo en contradicción a todo lo que digo Ya no me sacio con ritmos de rap agresivos Escribiendo saciéndome buscando mi estilo Con la misma sensación sintiendo lo distinto Caigo otra vez en la trampa cuarta vez que pico Sentir la muerte cerca cuando más estoy viva Quiero destacar momentos pero se me olvidan Con contradicciones, paranoia sin salida Queriendo aceptarme sabiendo que soy distinta Un abrazo fuerte en proceso de aceptación Alguien que te diga que todo va a estar mejor Lágrimas que van quemando todo mi interior Y ya no puedo más, te regalo mi corazón Buscando salidas, encontrando mil respuestas De las cuales solamente una es la verdadera Sigo sin encontrar solución a mis problemas Siendo tan abstracto como que el hielo te quema Gritándole al viento para ver que en mí se funde Darle otra calada al cigarro que se consume Ponerme una máscara que casi no me cubre Para ocultar que no todo en esta vida es dulce Y dime qué te pasa por la mente cuando cantas Porque cuando lo haces se te resbalan las lágrimas Porque cuando escribes vuelves a arrugar las páginas Sabiendo que esos pensamientos nunca se marchan Porque dejas que la sangre corra por tu piel Porque te haces daño cuando vuelves a caer Porque te complicas poniendo todo al revés Creyendo de tu visión la única que puedes tener Buscando respuestas sigo en ese mar de dudas Ya no me preguntes, pregúntaselo a la luna Volver a retroceder, encontrar la vacuna La que me quita los miedos y también me cura También me cura Ya no me preguntes, pregúntaselo a la luna Volver a retroceder, encontrar la vacuna Quita sentimientos, así ya no podrán verte Cuelga la llamada, así no podrán escucharte No respondas los mensajes, no podrán sentirte Ya no le hagas caso a nadie, deja de engañarte No muestres tu rostro, así no podrán conocerte Vete a alguna parte que no puedan encontrarte No alimentes al monstruo que cometes, estés triste Conclusión, mejor no seas nadie Mejor no seas nadie Conclusión, mejor no seas nadie Vete a alguna parte que no puedan encontrarte Mejor que no seas nadie Vale, a la izquierda, Nes, en el centro, a luna A la derecha, la tiniebla, Victorino en su puta casa Jurado en 3, 2, 1 Se la lleva Nes Un fuerte ruido para la tiniebla de Panagona ¡Gracias! 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 Gracias.